En octubre del 2015, Cozumel será sede de convenciones de crucero, así lo dio a conocer el presidente municipal Freddy Marrufo. Cozumel es catalogado como el destino número uno en nuestro país y número dos a nivel mundial. La conferencia durará de tres a cuatro días, por lo que para esas fechas se espera la llegada de más de mil personas teniendo una ocupación de alrededor de 600 cuartos de hotel. Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque estuvimos en la reunión de cruceros, en la convención de cruceros en la ciudad de Miami, estuvimos con el gobernador del estado, el licenciado Roberto Borja Angulo. Y bueno, pues ya hay el compromiso por parte de la Federación de Cruceros del Caribe para que en el año 2015, por ahí de octubre, se celebre en Cozumel precisamente la reunión, la convención de cruceros. Así es que bueno, pues esta es una buena noticia para Cozumel, hay que recordar que somos el destino número uno en México en materia de cruceros, y bueno, pues en el mundo somos el número dos. La verdad es que pues bueno, solamente está por encima de nosotros Nassau, que es Bahamas, pero bueno, Nassau es un home port, así es que bueno, dentro de los cinco primeros lugares en arribos de cruceros en el mundo, está Cozumel. Y por supuesto, pues esta es una distinción que vamos a tener todos los cozumeleños de tener aquí a todos los que tienen que ver con el sector de cruceros, no solamente las navieras, sino todos los proveedores y demás que van a estar en Cozumel para estas fechas de octubre de 2015. Con imágenes de Willa Nehuán, informó para Promovisión, Yanire U. Gracias por ver el video.